¡Café con tus porritas! ¡Otra vez porritas, madre! Sí, sí, hijo mío, otra vez porritas, porritas calentitas y recién hechas, que para eso he bajado yo a ponértelas. Y como nunca te has quejado, pues yo creí que te... Muy bien, pues ahora me quejo, joder. Es que, Leche, con usted no hay término medio. Cuando le dio por poner huevos fritos en el desayuno parecía esto una granja. Cuando le dio por poner magdalena, que parecía usted la bella Azul ese de Almendralejo, joder, ya está bien. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que yo me repito? ¡No se me vaya, Leche! ¡Más que nada! ¡No se repite! ¿Cómo no se va a repetir más que nada? ¡Quiero usted aburrir el estómago! ¡Veches! Hijo mío... Traicionero. Bueno, perdona, hijo mío, perdona. Yo lo hago todo con mi mejor intención. Lo que pasa es que comprendo que yo ahora me estoy haciendo un poco joven mayor y a lo mejor se me olvidan las cosas. ¡Venga usted ahora con escuchar de tercera! De tercera edad, quiero decir. Yo soy el que estoy reventado de ir a trabajar todos los días, estando como estoy de lo mío. Que, por cierto, a usted le da igual que de como estéis. Mientras le traiga el sueldecito a usted... Pero, hijo mío, tú no vas de mala leche a trabajar por las porritas ni por mis desayunos. ¡Hombre! ¡Faltaba más! Ahora salimos con la melonguita esa. Yo soy vago, que si salía mi padre, que si mi padre bebía, que si era un mujeriego... No, 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 vida mía, eso no, eso no. ¿Sabes lo que le digo? ¡Que me voy! No, Benito, espera. No te vayas sin darme el beso de irte. No le voy a dar un beso porque ahí estoy rebotado, madre. Y lo mismo le hago daño. No, ¿cómo me van a hacer daño tus besitos, hijo? Anda, el beso de irte. ¡Eh, le voy a dar un beso! ¡Ay! ¡Ay, qué daño! ¡Ay, qué daño! ¡Ay, si le arranco la cabeza! Buen día, señor. Una limón, una porcaridad. Es para un bocata. ¡Hombre, qué bonito! Vamos a cantar, qué bonito. O sea, que mientras los demás nos vamos a currar, usted se pone aquí con la mano extendida para ver lo que le cae del cielo. ¡Ay, yo ya poco puedo trabajar a mi edad, figúrate! Vaya usted a la beneficencia, que se lo pague el Estado. Vaya usted a ir a tomar la sopa boba, que los que tenemos que currar ya tenemos bastante con currar. ¡Va usted con Dios! Hola, Benito. Buenos días, hombre. ¿Cómo usted va? Seguro que peor que a ti, ovejo. Bueno, para no exagerar, la verdad es que me va solo a regular. ¿Y eso? Porque la vida es muy monótona. No sé si darte a ti explicaciones, porque tampoco conozco si tienes tú la capacidad intelectual de vida a tu rabia. Bueno, te tengo más de la que tú te piensas, ¿eh? Pero mira, para que no te resulte tan monótono el día de hoy, me vas a comprar una papeleta de estas para una rifa benéfica, hombre. Mira, son vinte duritos. ¡Joder! ¿Vinte duros es una rifa benéfica, eh? Sí, hombre, es que es para los refugiados, ¿sabes? A mí me va a ver todo, cara, Lila, Pavela. A mí me va a ver todo, cara, Lila. El que necesita ayuda soy yo. Que sabe que estoy fatal de lo mío desde los siete años. Y de los catorce años llevo trabajando en este taller. Es un cabrito. ¡Oh, no! ¡Fastidia! Venga, hombre, tampoco te pongas así, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga? Hombre, es que esto es gente que no tiene ni siquiera cubiertas las necesidades básicas. ¿Entiendes? Hay que ayudarlos. Las necesidades básicas, ¿sabes cómo me cubro yo las necesidades básicas? Pagando en metálico, pagando en metálico. Ahora, hazle una cosa. Tú te vas a vender todo este taquito y cuando te hayas acumulado, digamos, medio kilo, yo te estoy esperando aquí en el taller. Me lo das a mí y me pongo muy contento. Me alegro muchísimo. Hasta luego, vejeño. Vamos a ver, se trata de montar una pequeña barra de bar en el salón y luego con su instalación de agua y su fregadorito para lavar los vasos. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Vale, listo. Una barra americana. Esto, sí, más o menos. Bueno, la dueña de la casa es Inés de Balmoral, una de estas solteras de oro, una tía majísima, encantadora, pero un poquito exigente. Quiere el curro terminado mañana sin falta, así que ya sabéis. Uy, qué prisitas, ¿no? ¿Y cuánto nos piensa pagar tu amiguita? ¿Se puede saber? Hombre, don Benito el garbancero. ¿Qué, te has caído ya de la cama, guapete? Te voy a contestar. ¿Cuánto nos piensa pagar tu amiguita? Doscientas mil, Benito, doscientas mil. Y no me toques las narices porque ya está a hablar. ¡Ah, mierda! Doscientas mil las ganas la Tania sola poniendo cuatro tubos. Ah, vale. De acuerdo, yo gano yo sola. ¿Te fastidia? ¿Desde cuándo tú pagas algo a Tania para un trabajo? Joder, ayazna. Es más, Benito, yo nunca pido dinero a vosotros porque sois amigos. Y si alguna vez cae algo, vale. Y si otra vez no cae nada, pues también vale. Joder, ayazna, el tío este... Desde luego, Benito, macho, hay días que te podías meter la boquita en el culito. Oye, que estoy mirando por nuestro negocio. Desde luego, Benito, es cierto. ¿Cómo te pasas con la pobre Tania? Por cierto, por cierto. A ver cuándo cobro yo alguna vez. Hasta ahí podríamos llegar. Tú no te quejes, chato. Tú no te quejes, que a ti te mandaron del pueblo sin oficio ni beneficio. Y aquí te hemos dado una formación básica. Pero una formación. Joder, además has conocido el mundo como si hubieras hecho la mili en Ceuta. Pero qué formación, qué mundo, qué Ceuta. Si aquí lo único que veo y que conozco es corrala y corrala y corrala y corrala y corrala. Bueno, que otros lo quisieran, hijo. Que para sí, otros muchachos de cachorrilla lo quisieran. Pero parece que está conociendo un mundo que está... Como si dijéramos, encerrado en su propio mundo. Encerrado en sí mismo. Bueno, venga, dejaros ya de discusiones vicentinas. Y vámonos a desayunar. Pero, vas. No, no, tú no. ¿Eh? Que tú ya has desayunado. Así que te quedas aquí en el taller a vigilar y te jodes. Sí. Ticta. ¡Madre, parió el chanquete! Te vas a hacer daño en el pie. ¿Por dónde ha entrado usted? Por la puerta. O sea, jodido, ya supongo que por la puerta. No va a entrar usted volando con la edad que tiene. Hombre, si quieres que entre volando, solo tienes que pedirlo. Al defecto de no dar la virtud de no pedir. Pues usted va a pedir a la puerta de una iglesia que le eche. Ay, veo que os dedicáis a la construcción. Solo obras, menores. Hacemos chapuzas. Pero a usted, que le van y le vienen. ¿O es que nos va a contratar a usted para una chapuza? Veo que eres muy guasón, Benito. ¿Eh? ¿Cómo sabe usted mi nombre? Sí. Y te voy a decir una cosa. Diga. Yo vivo en un palacio. Lo mayor que es. ¿Y no sabe usted que solo los ricos viven en los palacios? No, no necesariamente. ¿Tú has estado alguna vez en uno? ¿En el palacio de los deportes? No. Pero si se refiere usted a un palacio habitado, que supongo que es eso lo que quiere usted decir, pues no. Nunca he estado en un palacio. Pues el palacio que yo vivo es enorme. ¿Ah, sí? Inmenso. Y el del palacio de los deportes también. No sabrá escapar usted de un psiquiátrico, ¿verdad? No, no me he escapado de ningún sitio. Me han enviado a verte. ¿Quién? De arriba. ¿Doña Gertrudis? No, de más arriba. ¿Es imposible de más arriba? Porque aquí solo está el bajo y el primero. De más, de más, de mucho más arriba. Si, hijo, me la ha tirado usted de un avión en vuelo de Iberia. No, más, más arriba. ¿Sabes quién soy yo? No me hago colar esa revidanza. No, no tengo ni idea. Soy tu ángel de la guarda. A ver, encantado de haberlo conocido. Por favor, que no puedo perder el tiempo, que estoy de trabajo hasta arriba, hombre. ¿No se le ocurre otra cosita? ¿Cómo va a ser usted un ángel de la guarda si no lleva la lista? Con esa pinta. Me han mandado para hablar contigo, para hacerte una propuesta. Muy bien, vale. Pues me deja usted su número de teléfono y ya le llamaré yo cuando pueda. No hace falta, no hace falta. Tú solo tienes que decir, ¡jacinto! Y yo aparezco. Sí, hombre. ¡Oh, Pepito! Grillo con... Da un evento, un popo. Da un evento, un popo. Y jacinto, ¡oh, oh, aparecerá! ¿Qué haces tú? ¿Eh? Esto... ¿Te encuentras bien, Benitín? ¿Tú has bebido? ¿Eh? Está maraja. ¿La leche? ¿Estáis tontos o qué? Estoy hablando con... ¿Dónde está este hombre? ¿Qué hombre? ¿No me creéis? ¿Qué hombre? Naturalmente, Benitín. ¿Cómo no te vamos a creer? ¿Dónde está el hombre? Joder, estaba aquí hace un momento. Es un hombre mayor. Buah, buah. ¿Eh? Buah, si le conoceré yo a este. Este, siempre que hay que trabajar mucho, le da por ponerse de lo suyo, o por ponerse de lo suyo, o por ponerse de lo suyo. Se hacen locos. Se hacen locos. En fin. A ver. Tania y yo nos vamos. Venga. Tanto y yo también nos vamos. Trabajador. Tú, ayúdame a colocar las cosas de la furgoneta. Échame una mano. Qué chico estonto. Borracho. ¿Eh? Bueno, vamos a ir. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Cómo que...? Bueno, va, da igual. Quédese aquí un momento. No se mueva, ¿vale? No te preocupes que no me muevo. No me muevo. Ay, espabilaos. Así que yo estoy más jara, ¿no? Haced el favor de entrar. Ay, cuando vosotros os vais, yo vuelvo. Ya veis. ¿Quién es este? A ver. ¿Quién? Me refería a... ¿Este teléfono es nuestro? Mira, macho. No tenemos tiempo, Benito. No tenemos tiempo para estar viéndote todo el día. Hacer payasas. ¿No te parece que ya eres mayorcito para estar haciendo el tonto, chaval? Joder, ya anda, Benito. Manolo tiene razón. Tú quieres parecer loca y ver visiones para no trabajar. Qué triste. ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Qué triste! Me empieza a doler la cabeza. Como el de Benur en la galera. ¡Para allá! ¡Para allá! Pero... ¿Quién es usted? Ya te lo he dicho antes. Soy Jacinto, tu ángel de la guarda. ¡Para allá! ¡Meno vacile, Lenche! ¡Meno vacile! ¿Sabe qué hago yo con los vacilones? Es lo que hago yo con los vacilones, miren. Y me ha bloqueado con este. ¿Con quién? Con este, leche. ¿Con qué este? A este, que ahora sí que no se me escapa. A este, Manolín. ¿Pero con quién, Benito, por el amor de Dios? ¿Con quién? Es que no le ves, Manolo. Es que no le ves. Que no veo a quién, Benito. ¿A quién? Se lo está haciendo al tubo. ¿Pero de qué es el tubo? ¿Le importa si le hacen así? ¿Cómo si le hacen así? ¿Cómo si le hacen así? Y deja ya de hacerte el loco. Joder, que al niño le impresionan mucho y luego se mea en la cama y encima la de la me regaña a mí. Porque dice que le doy de fumar. Aquí es donde quiero que construyan la barra del bar. Creo que está bien de tamaño, ¿no? Hombre, eso depende del tamaño, como le gusten a usted las barras. Aunque siempre se ha dicho que el tamaño no tiene la menor importancia. No, pero efectivamente hay varios tipos de tamaño de barra. Tiene usted tamaño pistola, tiene usted tamaño colín, tiene usted tamaño baguete. Dime, Manolo. No, no es a ti, es... Bueno, pues ni grande ni pequeña. Un tamaño, no sé cómo lo explicaría. ¡Jutito! Para usted, justita. Un tamaño suyo. Exacto. Que se sienta cómoda con ella. Exactamente. Me lo ha quitado usted de la boca. Va a ser tipo pistola. Pues muy bien. ¿Tino les ha dado el croquis? No lo ha dado. No, pues ya está. Supongo que saben que la barra tiene que estar terminada mañana por la noche. Es que doy una fiesta. Ah, muy bien, ¿eh, por esto? Muy bien. Mañana por la noche tiene usted fiesta con barra, palabra de Manuel Jumilla Pandero, albañil y pensador. Estupendo, chicos. Os dejo que tengo que arreglar muchas cosas y tengo la comida al fuego. Ah, muy bien. Me lo hagan, chis, Manolo. Aquí la tú. Oye, tú como estás callado, lo mismo ya no aprecias este tipo de materiales, ¿o qué? ¿Hablando de materiales? Sí. Me bajo a la furgoneta a por la memoria de calidades, que el tino no nos la apreció. No, no, no. Aquí. Venga, tú replanteate el croquis. Si me replanteas de toda la cosa que me tengo que replantear, si vaya a estar con usted mañana. Efectivamente no nos ha puesto aquí la calidad de memoria esta. A ver, qué pisito de protección oficial. Aquí los huesquises, muy bien, puta. Hay una chimeneita, el libro, que yo leen. Joder, qué pedazo de gachí en la revista, tío. Esto que haces, Benito, está mal, muy mal. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Me creas o no me creas? Soy Jacinto, tu ángel de la guarda. Y te advierto una cosa, ¿eh? Que me voy a poner muy pesado como no me hagas caso. No, no, si ya se está poniendo usted pesadito, leche. Ya está bien con el ángelito de la guarda. Ahora, y cómo se lo explico. ¿Cómo va a ser usted un ángel de la guarda llamándose Jacinto? Joder, que yo sepa que ese ángel de la guarda se llama... San Gabriel, San Rafael, por no mencionar a los ángeles del charliente. Esos son arcángeles. Están a otro nivel. Esos se mueven en altas esferas. ¿Qué hija? No se ha fastidiado, ya sé lo que ha pasado. Usted es un chorizo que aprovechando que el Manolo se ha debido dejar la puerta de fuera abierta cuando ha ido a por los materiales, ha entrado usted aquí a mangar. Señora Doña Esta... ¿Dónde llama esta mujer? Doña... Inés, Inés de Balmoral. ¿Y de segundo? Gutiérrez. Doña Inés de Balmoral. Gutiérrez. ¿Cómo es posible que usted sepa el nombre de la señora? Venla ahí, que dicen en Valladolid. Me llamaba usted. Me llamaba yo porque... Yo me no me he dejado. ¿Qué hago? ¡Se me camufla el hecho! ¡Se me camufla el desgraciado, desde luego! ¡Belita! Ven acá para acá, voy. ¿Eh? ¿A quién buscas, eh? ¿A quién buscas? ¿Sabes él que se ha aparecido en el taller? Pues resulta que se me ha aparecido aquí hace nada. Se ha tenido que encontrar con él en la escalera. Efectivamente. ¿Eh? Me la he encontrado. Iba vestido de caperucita roja. Disfrazado de caperucita roja. Y llevaba una cestita. Una cestita, seguro. Que ahí llevaba lo que había robado del piso. Iba a ver a su abuelita. A ver a su... Manolo, ¿cómo va a ver este hombre a su abuelita? Si es muy mayor. ¡Para comerte mejor! ¿Puedo seguir con mis cosas? ¿Me oyes? ¡Para comerte mejor! Sí, no. ¿Usted puede seguir con sus cosas? Que yo me quedo aquí y me como a este. Y luego ya veremos quién se la come a usted. ¿Comerme a mí? No. Ay, la comida que la tengo en el fuego, ¿eh? Como me montes algún número delante de esta señora en esta casa que no conocemos y no hemos venido nunca pero tenemos que volver te juro por las pelotas del caballo de Espartaco que está ahí enfrente del retiro que las tiene bien puestas que te capo. No sé, a mí cuando se me dan buenas razones, Manolo... Muy bien. Pues ya sabe lo que te digo. Es que te capo. Venga, vamos a replantearnos primero la base y luego levantamos. ¿Qué es lo que tenemos que levantar, Manolo? La barra americana, leche. ¡No vamos a levantar España! Pero, ¿qué carácter tienes, hijo? Te estás poniendo con la danda que no me queda mi buena, macho. Porque si es ahora... ¿Qué ha pasado? Ay, mi mesa de diseño que me la compré en París pero si era una pieza única. Pues, vamos por parte, Manolo. Bueno, ya está bueno, ¿eh? Que me pase lo mismo. Vamos por parte. Yo he roto la mesa y yo soy responsable de ello. Ahora bien, señora, esta mesa no era de París, joder. Esta mesa... A primera vista parecen las de... Bicalvaro, las que venden los gitanillos de gana. ¿Qué te digo? Sí, pese. Venga, por favor, señora. Además, la coloca usted en el paso. No me extraña que ocurra lo que... Ay, Dios mío, qué disgusto. Verás leche, ¿eh? Ay, qué disgusto. Me va a joder, que me va a usted a hacer llorar. Venga. Venga, apriétese aquí contra... Está mucho que esta vez que da ganas de... ¿Quieres apretar un poco, Manolo? Pues fíjate tú que lo mismo... Eso que tienes de las apariciones es por falta de sueño, macho. Así que, hala, métete en la cama y duerme y reposa. Y no tengas miedo de ninguna cosa. Que yo estoy aquí y te defenderé del enemigo. ¡Vamos a ver! Muchas gracias, Manolo. De todas formas, me voy a pasar antes por el bar de Evaristo a ver si tengo algo que estoy de... Ya, pues mañana a las ocho, ya sabes, arreando que geranio, ¿eh? A currar. No, si lo mismo, lo de este va a ser de tanto ir al bar de Evaristo que se me está haciendo un alcohólico. Hola, Benito. ¿Qué pasa, rapazote? ¿Qué? Sí. Tienes cara de cansado, ¿eh? ¿Qué, te pongo alguna cosita? Pongo una cañita así, eso, chato. Pues claro que sí, hombre. Para eso estamos, ¿no? Que esto es un bar. Muchas gracias, machote. ¡Ah! ¡Ode! ¿A qué está jugando, leche? Casi me provoca un... un corte de... cardíacos, de esto. Ni juego ni quiero matarte. Los ángeles de la guarda no nos dedicamos a eso. Tontería, ¿eh? No lo ha cogido usted con lo del ángel de la guarda. ¿Cómo va a ser usted un ángel de la guarda con esa ropa? Bueno, yo puedo ir vestido como me da la gana. Y te advierto una cosa, que solamente me ves tú, ¿eh? Y si quiero, ni eso. Y además, desaparezco cuando quiero. Hombre, qué bonito. Un ángel de la guarda chulín. No es chulería, Benito. Si uno no desaparece cuando quiere, pues ni es ángel ni es nada. Muy bien. Vamos a seguirle el juego. Usted desaparece cuando le da la gana. ¿Por qué no desaparece delante de mi vista? Bueno, 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 bueno. Pero tú te amé, tú te amé. Si soy tu ángel. Efectivamente, si no te es mi ángel, ¿por qué no desaparece si... este hombre le podría hacer de oro en... en el circo iba a decir qué leche este hombre. Yo, como representante de este hombre, no podíamos hacer los dos de oro en el circo, en la leche. ¡En la leche, barito! ¡En la leche! Pero ¿cómo que leche le hay que hacer rapos de gaita, hombre? Pero tú no me pidieras una caña. Ah, sí, sí, sí. Una caña era joder, ¿no te pasa así? Eche, una caña. Pues, hijo, te lo tomaste también de una forma. Qué ganas tenía yo de tomarme una cañita. Esa cañita era mía, ¿eh? Te podía haber... haber puesto unas aceitunas. Barito, otra caña y una de aceitunas. Estaba seco, carajo. Esta la tiene usted que pagar. Pídele unas aceitunitas rellenas de anchoas. Barito, las aceitunas que sean rellenas de anchoas. Vale, oído. Y yo no pago, ¿eh? ¿Cómo que no pago? Los ángeles nos llevamos dinero. A nosotros nos invitan nuestros anfitriones, en este caso, tú. ¿Yo? Claro, como está mandado. Vamos a ir. ¿Pero dónde se ha visto un ángel de la guarda que beba cerveza como un cosaco y que encima coma aceitunas? Cuando estamos de misión en la tierra siempre tenemos un poco de manga ancha, sobre todo para la comida, no te vayas a creer. O sea, que aceitunas sí, pero... Exacto. Ese tema vamos, ni tocarlo. Que ya me... Vamos a ver, Benito. Tengo que hablar muy seriamente contigo. Escúchale. Ay, por favor de no darme la brasa, ¿eh? Pero, juez, si todavía no has abierto el pico. ¿Eh? Que todavía no has abierto el pico. Me encantan las aceitunitas rellenas de anchovos. Eres un borrazo que te lo pisa, guapo. Pero vamos a ver. ¿Tú sabes lo que voy a decir? Listo, que eres un listo, ¿sabes lo que voy a decir? ¿Eh? Claro, claro, tu socio piensa que eres un gruñón. ¿Se un gruñón? Es decir, una cosa, aquí el único gruñón que hay eres tú, joder, y te vas a pagar las aceitunas, leche. ¿Pero por qué voy a pagar yo unas aceitunas que ni he catado? Es verdad, es verdad, Benito, ser generoso. Ya te he dicho que nosotros, los ángeles, no llevamos dinero. ¿A mí qué? Tú pagas las aceitunas como está escrito, ya es. Yo una mierda, yo no pago las aceitunas, ¿cómo lo ves? Pero bueno, ¿para qué me chillas, macho? Vamos a ver, Benito, majete, yo he venido aquí en son de paz, ¿vale? ¿Eh, vale? He venido para hablarte, le he pedido audiencia a su señoría, y su señoría no me la concede, juez, no me la concedes. No me la concedes. Hace el favor de callarte. Me estás volviendo loco, hijo. ¡Cállate! ¡Olé, cállate! Hace el favor de callarte. Muy bien, me callo. Mi boca un boñigo. Pero te advierto una cosa, ¿eh? Albañiles somos y en el andamio nos encontraremos. Y te advierto que esta guerra la has empezado solamente tú. No sé por qué, pero la has empezado tú. Manolo. Pobre Manolo. No sigas hablando del pobre Manolo. Ha provocado una discusión entre un hombre que nunca discute conmigo jamás. Toma, tome una cinturita que va muy bien para el hígado. Muchas gracias. Hoy sí que tienes apetito, ¿eh, hijo? ¿Quieres que te ponga alguna cosita más? ¿Un vasito de leche? ¿Un vasito de leche no, pero dos huevos fritos con patatas fritas y me tomaría, la verdad. Pero, hijo, si eso es lo que te acabas de cenar, ¿cómo te voy a poner otros dos huevos fritos para irte a la cama? Pero, mira, he hecho arroz con leche como a ti te gusta. ¿Quieres un poquito? Sí, 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 eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, pero con dos cucharas. ¿Ustedes tonto? Con dos cucharas te vas a tomar el arroz con leche. ¿Por qué? Por si alguna se me pierde leche, por si alguna se me pierde. Bueno, 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 arroz con leche y dos cucharas. Y dos cucharas. Esto se acabó, hasta aquí hemos llegado. Es que yo no lo consiento. ¡Madre! ¿Sí? Haga el favor de traerme otro poquito, si eso. ¿Arroz con leche? ¿Ya te lo has comido? Hijo, no comas tan deprisa que luego a lo tuyo te va a caer muy mal. ¡Ahora! ¡Ya, jodí, ¡ahora! Tom, otro poquito de arroz con leche. Hijo, ¿pero qué haces? ¿Por qué lo coges así? Si no te lo voy a quitar. Me pareces un buitre. No seas egoísta, dame un poco. ¿Un poco? Es que el arroz con leche me lo ha hecho mi madre para mí, jodí. Vaya un anfitrión que estás tú hecho. Ya verás el informe que voy a dar por causa tuya. Tacaño, tacaño. ¡Qué jodío! Pero no quedamos en que usted había vivido siempre en un palacio. Pues vaya usted a cenar al palacio, ¿eh? ¡Ay, qué bien lo haces, hijo! Parece enteramente que te estás peleando con otra persona como si alguien te quitara el arroz con leche. ¿Eh? A veces pienso, hijo mío, que tú serías un buen actor. Qué rico está, oye. Le falta un poco de canela. ¡Joder! Un poquito de canela le falta, ¿no? No sabe nada el señor. ¡Ay, qué bien lo haces! Fíjate, casi no me he dado cuenta de que te has comido el arroz. No me he dado cuenta. No se sienta ahí, leche. Déjala, déjala, qué mardá. ¿Qué pedía? ¿Por qué no me voy a sentar, hijo mío? Qué pabilado, o sea, qué mardá, ¿no? ¿No habíamos quedado que son los aceitunitas que de gachis en nada? ¡Qué bien lo haces, hijo mío, qué bien lo haces! Serías un actorazo, vida mía. ¿Te acuerdas cuando hiciste de don Juan Tenorio en aquella función benéfica? Qué exitazo tuviste, hijo mío, qué exitazo. La verdad es que quedó francamente bien, ¿eh? ¿Para ser un actor de éxito en este país o bien eres médico o has nacido en Asturias o te gustan mucho las patatas de bolsa? No, hijo, si tú quieres ser actor, ¿sabes lo que tienes que hacer? Rezar todas las noches a tu ángel de la guarda. ¡Hombre hable del ahorcado en casa de la soga! ¡Anda, tonto! Tú le rezas. Mira, cuatro angelitos tiene en mi cama. Cuatro angelitos la guardan. ¡Amén! A dormir, madre. Vale, hijo mío, un besito que descanse, cielo. ¡Qué cosa más bonita, Dios mío! Esta sí que es una santa, pero a usted le voy a decir una cosa. Me has dejado sin cenar. Me has dejado sin cenar. Muchas gracias, espabilado. Venga, darte prisa, Benito. Joder, es que me mosquea que estés tan cerca, le eche. Parece esto un cine de barrio. No puedo estar solo ni en el retrete. Si quieres, me hago invisible. Pero un ángel de la guarda es siempre un ángel de la guarda. Convéncete. ¿No habíamos quedado? ¿Que los ángeles no tenían cheso? Depende, ¿eh? Cuando se está de misión en la tierra, sí, y más si uno bebe cerveza. Te voy a cerrar la puerta, no sé a qué entre mi madre y la... Y la apague sus frutos, te iba a decir, no lo puedes hacer. Sí, eres invisible. Pero te voy a apagar la luz, a ver si te la encuentras. Para eso no me hace falta. Joder, qué desproporcionado. ¿Te ha pasado, Jacinto? Es la cerveza. ¡Vamos, venga! ¡Me voy a lo que pasa! No me vas a dejar solo ni en mi cuarto. Tú dirás, no has querido hacerme ni puñeto los casos de esta mañana y yo estoy aquí a cumplir una misión. Así que, como comprenderás... ¿Tú sabes qué hora es, Leche? Te promete una cosa, que o me escuchas con los ojos bien abiertos o hago que te entre una cagalera que te pasa la noche con los ojos abiertos como un búho. Así que, escoge. Ya va, pues. Ya me tienes desvelado, larga. ¿Eh, qué? ¿Tú sabes cuántas personas viven hoy en la Tierra? No, no tengo ni idea porque no las he contado. Seis mil millones de personas. Seis mil millones. Joder, pues queremos ganar todos los mismos. Con tanta gente en el planeta, cada vez hace falta más ángeles de la guarda. Ahí arriba el jefe está preocupado. Sí, no te hagas el tonto, que ya sabes de quién hablo. Pues muy bien, arriba están preocupados. Pues arriba están preocupados, figúrese, como estamos aquí abajo. También lo sabemos. El caso es que los ángeles somos personas que hemos vivido en la Tierra y que según nuestro comportamiento abajo, pues hemos pasado a ser ángeles de la guarda o no. O sea, que tú, yo, sí, claro, pues claro. A mí me llamaron un día y me dijeron que me iban a ser ángel de la guarda. ¿Así, sin más? No, no, bueno, todo depende de las condiciones que tengas. Y además hay unos cursillos y unas prácticas muy importantes. Bueno, supongo, no sé, jodido. El asunto es que se piensa en ti como candidato ángel de la guarda. ¿Eh? No, entiéndeme. Cuando te llegue la hora. Ah, bueno, cuando me llegue la hora, no se ha jodido, pues acláralo. Cuando me llegue la hora, pues si no, no trago. Quería preguntar una cosita. Tú dirás, quisiera que, a ver si no moleste, que, a ver si me podías tú contar algo de, de, de tu padre. Efectivamente, de, mi padre era. ¿Tú me lo sabías? Pues aparte de lo que sabe medio mundo eso de que le mató un toro en Zaragoza, nos vemos todos los días. Él, él es quien te ha recomendado para que seas ángel de la guarda. ¿Que mi padre me ha recomendado a mí? Claro, ¿quién te va a recomendar a ti si no? Dice que en el fondo eres un buen chico y que preparándote y tal. O sea, que es que mi padre es ángel. Hombre, y de los buenos. O mucho me equivoco o él se llega al cángel. Fíjate lo que... Ah, ¿eh? Para que después diga a mí más que si me envía que si era mujeriego que si para este y para este... Tiene organizada una pandilla con Manolete, Joselito, y Bienvenida, Ordoñez, el Dillo... ¡Qué raza tiene el jodido! Joder, no veas que alegro un bardado. ¡Que alegro un bardado! Ya me lo figuro, ya. Lo que ocurre es que tu padre no sabe que tú eres una especie de amenaza pública. Es un pelimborda, ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Y por eso estoy yo aquí, para ayudarte y que él no se lleve un disgusto. Así es que toma buena nota de lo que te voy a decir. Como te vuelvas a enfadar con tu madre porque no te gusta el desayuno, hago que te sienten más los churros los próximos cinco años. ¡Hala! Que desproporcionado, ¿no? De todas formas tienes razón. Me he pasado con mis madres, además, me tiré en las porras, casi le doy en la cara. Ay, menos mal, menos mal, que por lo menos lo reconoces. ¿A que te voy a decir una duda? Si a mí me hicieran Ángel de la Guardia un político, un banquero, un chorizo de este tipo, ¿qué hago? Eso ya es cuestión de suerte, pero, por ejemplo, oye, tú tampoco eres un chollo, ¿eh? En fin, vamos al gargano. Benito, te voy a explicar cómo tienes que hacer las cosas a partir de ahora, majete. Joder, se ha pasado a usted, madre, esto, más que un desayuno, es un banquete. ¿Y te gusta, hijo? Papá, ¿sí? Que siento mucho lo que ocurrió ayer en el desayuno, ¿eh, madre? La verdad es que me pasé un pelín, me levanté con el pie izquierdo, pero yo a usted la quiero mucho, yo a usted la quiero como, coño, como una madre que la eche. ay, ay, mi Benito, mi Benito, si es que eres un ángel. Ya te lo decía yo. Bueno, si hay que perdonar, se perdona, estás perdonado, pero acuérdate, que no me gusta ni que me insulten, ni que me griten. Eso, perdóname, Manolo, porque no sabía lo que hacía. Venga, está bien, y ten cuidado cuando entremos ahora a casa de doña Inés, que no rompan nada, jo, que eres la viva imagen de un elefante entrando en una cristalería. ¡Jobá! La madre de Dios. A mí está la Virgen. Pero, ese dinero lo cobran los futbolistas solo por jugar al fútbol. Por dar patadas. Ya estamos, pero qué patadas, que virgen. No, ¿qué he dicho? La Virgen dando una patada. Vamos a llegar tarde, ¿qué hora es? Nos tendremos que ir. De verdad, Benito. Mira, tú últimamente estás muy raro y de verdad yo creo que mejor que te vea un médico, de verdad, ¿a que sí? No, pero, no hay que terminar la ñapa hoy, pues habrá que irse. Mira, mira Benito, la Tana, la Tana tiene razón, ¿eh? Está raro, pero que es muy raro. Y yo no me quiero llevar otro berrinche como el de ayer que casi empapo hasta el peto de lo que yo le digo. Venga, déjalo ya de leches y vamos que nos vamos. Que hay que currar. A ver, ¿quién se queda hoy en el taller? Pinto, Pinto, Gorgorito, Sancabaca, Ante, en cualquier lugar. Tato, te quedas tú. Tato, Cámos. Yo, yo, yo como siempre, yo, yo para sorpresa. Me ha tocado al Pinto Pinto. Nada. Con permiso. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Tú también te vienes? ¿Por qué no? Pero Benito, ahora dices tú que no sabes tú que hace falta fontañera. De verdad, de verdad. Vale, me voy yo para atrás para que estéis más cómodos. Sí, eso, vete para atrás. Así, si te pones con lo tuyo, no nos atufas a los delantes. Y así, más sitio para mí. Bueno, vaya viajecito más divertido que va a llevar el angelito. Entonces, seguro que estará para la tarde, ¿verdad? Seguro, señorita Inés. ahora vamos más deprisa porque somos tres. ¡Oh, qué bien te has salido, Manolo! Con un soneto. Con un terceto. Un terceto. Ah, porque somos tres. Sí, con el trambote. Bueno, pues estupendo porque es que esta noche doy una fiesta, como ya os dije. Muy bien, pues nosotros vamos a por más tubito y enseguida volvemos. Muy bien. Vamos. No se preocupe usted por nada porque esto le va a quedar a usted de albillo. Ah, pues muy bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Vuelve loco, la tinta. Eso, eso. A ver si lo dejas de albillo. Venga, vale, a ver si es verdad. Que me inspiras. Que me inspiras. a ver si es verdad. ¿Qué te ha dado a meter aquí? Macho, ya lo he terminado. Mirad cómo ha quedado. Pero bueno. Ano, nadado. Benito, ¿me dejas? Ano, nadado. Sí. Oh, ahora sí que pienso que tú estás grave, Benito. Está grave, no lo mete todo esto. Joder, hayasla. Hay que llamar médico. Es no, esto es... ¿Qué? ¡Oh! ¡Me cago en todo lo que se menea! Los perfiles. ¿Dónde estás, espabilado? Que se te han olvidado los perfiles. ¿Listo? Me dejas aquí ahora a mí solo con todo el marrón. Tranquilo, Benito, si estoy yo aquí. Pero es que sin perfiles. Bueno, a ver, si tú lo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que las cosas necesitan perfiles. Un vaso, fíjate tú, pones aquí un vaso y esto se hunde. ¿Ah, sí? Hace una cosa, si tienes lo que tienes que tener, te subes aquí arriba a bailar flamenco. ¿Qué me subas? ¡Súbete! ¡Me subas aquí arriba! ¡Cuidado! ¡Me subas aquí arriba! ¡Cuidado! Pues no lo entiendo porque no lleva perfiles que sujeten y eso va contra todas las leyes de la arquitectura. Lo dice la ley de la gravedad. ¿Eh? Que si una cosa no está sujeta y bien atada, se cae el hensi. ¡Ay! Te estás insultando a un oficial de primera, bacho, que es un albañil como la copa de un... ¿Ya habéis acabado? ¿Un qué? No sabes ni de qué es la copa. ¡Qué maravilla! Ha quedado perfecta y además tiene aspecto en ser muy sólida. Me estaba yo diciendo a Manolo que aquí arriba se puede bailar flamenco. Sois una gozada, aunque me habéis roto la mesa. Pero como sois tan cariñosos... Así o sin querer. Y además me habéis dejado todo limpio. Bueno, así da gusto hacer obras en casa. No como con esos albañiles que te lo dejan todo manga por hombro. No me hables. No me hables. Hay cada uno. Además, los otros no aprietan ni la consuela. Benito, que no somos de piedra. Joder, para una vez que... Mira a otro lado. Mira a otro lado. Ay, qué rico. Es que ni los chinos, fíjate tú, ni los chinos... Niño, no seas guarro con las pipitas. Ni los chinos se creen ese cuento chino que tiene un ángel. Ahora es que no sepa qué me desgasto. Sabía que no me ibas a creer. Hombre, Benito, es que dicho así, abogajado, como que se me quise... Joder, pues yo cuento lo que hay. Lo que hay y lo que no hay. Te digo, ¿pero quién se va a creer que tienes un ángel? Ya ves tú, que come aceitunitas rellenas, que se llama jacinto, que bebe cañas, ¡ah! Y que no tiene alitas. No sé, a mí también me parece raro, pero los hechos son los hechos, macho. Buenasera, pedaria, que pasa. Qué fiesto, qué nuevo. Que voy a la casa de Inés, a preparar una fiesta por todo lo alto para inaugurar la barra. Americana. Sí, eso, americana. Por cierto, ¿qué tal quedó? ¡Oh, Dalvillo! Ha quedado muy bien, ¿verdad, Manolo? Sí, efectivamente. No sé por qué, pero milagrosamente, macho, este se marcó una barra. Americana. Sí, sí, a mí también me ha sorprendido, pero la Inés está encantadísima. De hecho, tiene que hacer ahora en su casa una reforma de las gordas. Con perdón. Y quiere contar con vosotros. Ha dicho que sois unos chicos con mucho ángel. ¡Qué casualidad! Qué gilipolle, macho. No, no, ha dicho bien que lo tenemos. Tenemos un ángel, sobre todo este, que tiene un ángel que se llama jacinto. Y se están mimetizando. Chúpale el pelo, verás cómo parece cabello de ángel. Pues mi ángel de la guarda se llama Margarito. Les podemos presentar, lo mismo hacen migas. Ahora está bien, menos cachondeíto. Bueno, chicos, con vuestro permiso, me voy a correr una juerguecilla. Germanolo, ¿eh? Auf Wiedersehen. Y digo yo, ahora que hablamos de Germanolo, ¿por qué tu ángel no deja de ayudarte y contarte tonterías y tenerte despistado y te dice el resultado de la bonoloto? Que tiene... que tiene un bote de 300 millones, macho. ¿Tienes? Ahí tienes razón, las cosas como son macho. Ahí tienes razón, joder, sin mí ángel de la guarda ¿por qué no me da una bonoloto ganadora? Claro, hombre, que te hagas rico y deje de protegerte que para eso ya te protege Germanolo. O te protege Gertato. ¡Gertato! 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 ¡Gertato, hijo! Efectivamente, macho. Además, te voy a decir una cosa, un ángel de la guarda que te deja seguir trabajando hecho un cabrito por dos duros en esta mierda de taller y ese ángel de la guarda ni en nada, joder, que me haga rico. ¡Gertato! ¡Gertato! Que te lo haga. Además, Benito, tener un ángel así es como el que tiene un tío en Alcalá que ni tiene tío ni tiene nada y no le sirve pa' nada de nada de nada de nada. ¿Y esto? Ya no te lo estoy diciendo como detectives, te lo estoy diciendo como rasoda. Y te agradezco que me lo digas claro como la soda, macho, porque mirad lo que voy a hacer. Voy a llevar a Lolita al altillo y después me voy a bajar al bar de baritos que es donde más se me suele aparecer y le voy a decir lo siguiente, digo, ¡Chato! O más es rico o se rompe la baraja a partir de ya. ¡Se jodió! ¡Ay, ay, ay! ¿Os habéis creído que tengo ángel de la guarda, eh? ¡No! No tengo ángel de la guarda, por desgracia, no tengo ángel de la guarda, ni perrito. ¡Qué pela! ¡Qué pela! ¡Qué pela! vení veninito lolo como está y yo que sé que te has quedado ahí colgado ingrávido como un colibrí está ingrávido perdido porque no te has caído hasta el suelo que te has quedado ahí para flotante como una tarima flotante que parece que te jode manolo y yo que sé a ver a ver a ver como detectives quiero hacer un comentario no 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 lo hagas en tu caso hazlo como tato vale por lo como tanto yo esto lo encuentro muy raro lo encuentro extraño lo encuentro sospechoso lo encuentro paranormal paranormal tu sobrina era hijo de cualquier cosa del pueblo si se va a tener que dedicar bailarina porque lo que es a detective es mejor que no te esfuerces en explicar sólo tus amigos no te van a creer que haces ahí arriba estoy aquí abajo y no habla no jode que no es a vosotros que te hablo estoy hablando en general y ahora dime una cosa tú crees que soy tu ángel de la guarda o no bueno reconocerás que te he salvado la vida que te han librado de un buen castañazo no 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 sí sí por supuesto que eres mi ángel de la guarda que lo que has hecho te lo agradezco muchísimo lo que te iba a decir me vas a tener mucho tiempo colgado porque me estoy poniendo fatal de lo mío yo que sé yo no te tengo colgado te tienes colgado tú solo te anda ya sé lo que va a ser esto tanto que lo he visto yo en la tele lo he visto en el programa este de este señor moreno es que está disparatado que sale un italiano que los deja así suspendidos que es un faquir tengo que irme me han llamado de arriba no sé si volveré a verte pero recuerda una cosa benito si no te portas como mi jefe manda adiós a ser ángel de la guarda a la vida tranquila tocino de cielo a los huesos de santo a las yemas de santa teresa a las tetas de novicia al bocato de cardinales en fin a todos y caprichi va entendido lo intentaré a ver si es verdad y no le das un disgusto a tu padre hablando de mi padre a mi favor de darle un abrazo de mi parte eso está hecho cuenta con ello ahí ahí por cierto puedes ponerte de pie cuando quieras y sabes una cosa que a lo mejor antes de irme me paso por el bar de vallito a echar una cervecita macho que llevas media hora hablando solo y los tienes aquí a tus pendientes esperad que voy a bajar a ver a ver a ver caramba este a ver venito a ver te voy a hacer una pregunta pero ahora no te la voy a hacer como detective te la voy a hacer como ser humano mua peor a ver puede explicarnos con quién hablaba no 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 si esto lo voy a explicar lógicamente a los dos yo no me muero sin haberlo explicado esto no 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 vale pero cuando no lo vas a aplicar esa es otra a ver cuando yo puedo explicarlo de forma que vosotros me creáis esa es otra chau bueno tato pues ya que se ha acabado doña rogelia digo yo que que hacemos aquí en vinilo pues aplaudimos o nos vamos pues casi que nos vamos no chicos chicos me gustaría hacer un brindis por inés nuestra amiga y anfitriona para que siga haciendo fiestas tan maravillosas como esta salud y yo brindo porque nos sigamos reuniendo a pasar momentos tan divertidos como este y también por la inauguración de esta maravillosa barra que ha diseñado tino y que han construido dos amigos suyos también quiero brindar por ellos por benito y por manolo por el 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 el por el por el mejor y por el por hay por eso simplemente es un Un flash de esos que nos da a los del expediente X. Te agradezco mucho, macho, esto que me dicen. Pues efectivamente, los amigos somos para decirnos la verdad. Igual que cuando yo te dije que tu mujer te ponía los cuernos, pues tú ahora me dices a mí lo del ángel. Efectivamente. Efectivamente, sí. Para eso estamos. Para eso estamos. ¿Quieres una cañita? No, no, vos. Me voy a tirar en plancha en la cama. Si estoy rendido, hijo, estoy rendido. Venga, venga. Ten cuidado. Cuando te tires a la cama, que llegues al colchón, no te vayas a quedar ahí flotando. Para una vez que me he quedado flotando, macho. Ya debía ser de los gases. No me fastidies. Que te has quedado. Efectivamente, que te has quedado. ¡Evaristo! ¿Qué te han visto? Una cañita. Másate. Sí, hombre. Esta misma que tengo aquí. Ahí va. Y te voy a poner unas aceitunitas rellenas especiales de la casa. Que están teniendo un asistazo bárbaro y me desaparecen últimamente. Es que están muy ricas. Sí, hombre. Están muy ricas. Sí, señor. No te he preguntado yo. ¿Con qué las rellenas, macho? Esos se rellenan una a una con el dedo. Le empujas bien la anchoa para que no salga y listo. ¡Hala! Que aproveche. Venga. ¡Ey! ¡Benitini! Que duermas con los ojos cerrados para que no se te aparezca nadie. Venga. A ver si te haces ya un hombre y me sientas la cabeza. Que solo os aprendí a sentar el culo. ¿Qué va a ser? ¡Jodete! ¿Qué va a ser? ¡Manolo! ¡Jodete! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Jodete, Manolo! ¿Veo qué leches y estoy en mi cuarto? ¿Todo ha sido un sueño? ¡Madre! 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 ¡He tenido madre! ¡Se ha fastidiado! ¡Que era un sueño! ¡No! ¡Si ya me extrañaba a mí! ¡Que usted me pudiera poner un desayuno como Dios madre! ¡Estoy de la porrita hasta la nariz! ¡Me tiene usted aburrido! ¡Está aburrido! ¡Madre! ¡Venga, Utaqui! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Le voy a dar un abrazo, madre. ¡Ay! ¡Ay, hijo mío! ¡Gracias! ¡Nunca te habías levantado con este humor y tan cariñoso, hijo mío! ¡Te ha salvado usted, su ángel de la huelga! ¡Ay, qué bonito! ¡Me voy a comer la porrita! ¡Sí, hijo mío! ¡Oye! A propósito, ¿tú sabes de quién es este sombrero que hace un par de días está rodando por aquí, hijo? ¡Por desgracias! ¡No tengo ángel de la huelga! ¡No es mi perrito! ¡No es mi perrito! ¡No es tu vida, ángel de la huelga! ¡Ay, Dios mío! ¡No es mi perrito! ¡Ah! 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 ¿Qué quieres decir? ¡Que yo me repito! ¡Escanto! ¡Vuelva a se me vayan, eh! ¡Vale, que no! ¡No es mi perrito! ¡Ya! ¡No es mi perrito! ¡No es mi perrito! ¡Y ahora sí quiero ser peliado! ¡Ay! ¡Te mando alegrito! ¡Upero con quién, pelito! ¡Por el amor de Dios, con quién! ¡Gracias! ¡Gracias!